A una persona que tiene miedo lo que hace es no moverse y no hacer. Lo que tratamos nosotros de hacer es transmitir la experiencia de que todos estamos en ese lugar. Porque pareciera que el miedo me mete en un lugar, en la justificativa psicológica, que digo, yo no nací para esto, yo no nací, yo no soy, el otro nació y es. Y no es así. El tema es que nadie nació ni es, sino que todos nos hacemos y nos animamos. Entonces lo que hay que transmitirle es que todos tuvimos ese mismo miedo, que nos inmovilizaba, que algún día nos animamos un poquito, después otro poquito más y nos dimos cuenta que podíamos andar, porque esto pareciera el miedo del humano a caminar. Y digo, me quedo sentado, ¿por qué voy a caminar? Porque si camino me tropiezo. Y empezamos a caminar y dimos cuenta que a veces me atravesaba, me levantaba y seguía y no pasaba nada. Y lo que tiene que ver es que me animo a andar. Y eso es el emprendedor, me animo a hacer. Y eso pasa, ¿qué hacen? Se mueven y se dan cuenta que se van buscando confianza, que pueden hacerlo. Y esto es lo que nosotros trabajamos. Principalmente en Edebro trabaja en dos partes. Una es apoyo enfocado y otra es cultura emprendedora. Y estas acciones son de cultura emprendedora, donde nosotros nos animamos a contar nuestro testimonio y que estos chicos se entiendan de que también tuvieron miedo aquellos otros que están arriba y que cometieron errores y que ellos en ese camino van a tener miedo de cometer errores por lo que tienen que administrar. Pero se tienen que animar a hacer. Es administrar el miedo y saber que convivimos con eso, porque es un elemento positivo. Hay que administrarlo, porque lo puedo enfrentar. Pero después tengo que convivir. Porque todas las vidas de mi... Yo soy 18 años que emprendo. Y todas las vidas de mi vida me levanto con que tengo que hacer y que tengo un miedo. A veces a que no salga, a veces a perder lo que tengo. Y nos levantamos, nos enfrentamos. ¿Y qué posibilidad hay que pase eso? Está la diferencia entre probabilidad y posibilidad. ¿Qué posibilidad hay que si yo me compro una heladería, nieve en verano? ¿Es posible, es posible? ¿Es probable? No, no es probable. Entonces hay que diferenciar cuando uno está trabajando el miedo entre probable y posible. La posibilidad no se tiene que convertir en probabilidad. Mira, otra cosa que me parece importante y fundamental es que Endeavor principalmente influye para que haya emprendedores, pero que haya emprendedores de alto impacto. Y esto de alto impacto es muy importante. Porque hay muchos emprendedores. No hay y no hay. Después los hay. Después muchos. Pero lo que busca Endeavor es que haya de alto impacto. El emprendedor de alto impacto en algún momento tiene que tener un grado de generosidad que se anima a construir algo que va más allá de su propio placer, que es la de que el emprendimiento dependa de él. A todos los que primero nos da placer es que un emprendimiento que uno nace, hace nacer y existe, dependa de uno. El grado de civilización, el grado de modernidad, el grado de progresidad, el grado de evolución tenía que ser que puedo crear una organización que ya no dependa de mí y se la doy a la sociedad. Entonces cuando yo creo que un emprendedor se convierte en un emprendedor de pequeño impacto. En el alto impacto, que es lo que busca Endeavor, son emprendedores que construyen organizaciones que los trascienden. Que van más allá del emprendedor. Y que el emprendedor no necesita ni ser, ya no es ni crítico. Eso lo que hace es crear aporte a la sociedad. Mucha generación de mucha mano de obra y un componente para que sea un actor social más del ecosistema en el que todos vivimos. Entonces para mí mi definición final tiene que ver que el emprendedor, el emprendedor de impacto, el empresario con un concepto moderno, es un líder social que administra recursos propios de terceros en pro de cambiar el entorno. Si esto los empresarios no lo entendemos y no se sienten con la sociedad, la sociedad cada vez más involucrada y más compleja la relación de stakeholder con el emprendedor va a lograr que haya empresas que funcionen muy bien la sociedad y hay empresas que los clientes no los compren, sus empleados no quieren trabajar y que decididamente los inversores no quieren invertir. Entonces lo veo, mi visión es que el emprendedor, el empresario y el emprendedor de impacto tienen que entender que son parte de un ecosistema social y que esto a lo que tiene que terminar es de agregar valor social, su proyecto al entorno y a la transformación en el entorno en el que viven. Gracias. 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 Gracias.